En el antiguo aeropuerto Makurazaki de la prefectura Kaioshima de la isla Kiyushu, la empresa Orix anunció la construcción de una gran planta de energía solar y la expansión del proyecto a diversas actividades en la región. Con una operación de más de 53.000 paneles solares, la empresa espera transformarse en la planta megasolar de mayores dimensiones en Japón, y que aprovecha a un aeropuerto para ello, informó el medio Yomiuri. A su vez, Orix destacó en un comunicado público, que inicialmente el proyecto tendrá una potencia de 8,5 mW, pero ya se están desarrollando nuevos planes de expansión. Informó que se proyectó usar el terminal aéreo para recibir a los visitantes y para recrear un sistema educativo de los implantes, que tendrá la capacidad de mostrar cómo opera la energía solar de gran potencia, además de alojar un observatorio astronómico. El aeropuerto se había inaugurado en 1991, pero con la colaboración e iniciativa de los residentes se decidió construir esta media planta. Orix adquirió en enero 2012 el 90% de las acciones de la Kiyu Colease, controlada por Kiyudenko. Entre los planes, la empresa informó que a Kiyudenko se le permitirá construir en el sector, negocios afines en el área de energía. Se están tratando de expandir las operaciones financieras en toda la región de Kiyushu, a través de la promoción conjunta de la planta megasolar y otros sectores de la actividad.